y ya somos internacionales compañeros recuerda suscribirte al canal y darle clic a la campanita para ser los primeros en ver mis vídeos yo soy Gabriel Moreno el fundador de Gavegamedes.com y en este vídeo te voy a hablar de mi experiencia en Colombia en el viaje que hice a Colombia y el motivo por el cual fui es porque quería conocer las oportunidades que se presentan allá para los colombianos lo que es el ingreso medio necesario para poder sobrevivir allá cuánto es aproximadamente lo que la persona gana lo que la persona gasta en su día a día y qué tan posible es para una persona de ese país poder generar ingresos con su negocio en línea que le permita obtener su libertad financiera que es el objetivo de este canal que los ingresos que reciban de tu negocio en internet cubran todos los gastos que tú necesitas para llevar la calidad de vida que deseas yo quería conocer cuánto era el costo de vida por lo menos en ese país en específico en Colombia en este caso para poder asesorar o para poder apoyar mejor a las personas ya que yo vivo en un país por lo menos en que la situación económica es totalmente distinta lo de los demás países en el primer vídeo que grabé de este tema realmente me quedó muy muy extenso entonces quise resumirlo en tres aspectos importantes que quiero resaltar el primero objetivo que des plantearte con tu negocio en línea es obtener la libertad financiera y eso es algo que por lo menos puede darle una probadita en este viaje ya que los ingresos que recibo de forma automatizada con mi negocio en línea me han permitido ya viajar a otro país sin necesidad de preocuparme por cumplir un horario por estar presente en un lugar físico sino que ya el negocio me generó un ingreso suficiente para poder viajar conocer lugares y de hecho mientras estuve allá generó ingresos mi negocio sin ni siquiera yo conectarme a mi computadora y eso es un beneficio que yo quiero que tú disfrutes que lo puedas hacer y te estar explicando a través de mi canal y lo he estado compartiendo con diferentes vídeos tutoriales o cursos para que tú puedas hacer lo mismo que yo hice y pueda obtener esta libertad de poder conocer de poder vivir la vida que deseas de forma financiada por el trabajo que realizaste es una sola vez que fue la construcción de tu negocio en línea y que lo vayas perfeccionando y realmente creen que el cielo es el límite una de las cosas que puede conocer en Colombia es que por lo menos el ingreso que tú necesitas para poder cubrir tus gastos básicos y los estuve basando aproximadamente en el salario mínimo o el salario base que puede cobrar una persona promedio son 800 mil pesos aproximadamente para las personas que me venden de otros países 800 mil pesos de aproximadamente 285 dólares redondémoslo a 300 dólares y eso es una cifra mensual que no es muy muy compleja de realizar con tu negocio en línea realmente generar 300 dólares mensuales con tu negocio en línea es una cifra alcanzable a corto plazo si sigues las recomendaciones por lo menos dadas en este canal o dadas dentro del curso de 14 días que nosotros tenemos y es algo que quiero que tú puedas lograr entonces el objetivo principal es lograr generar por lo menos esos 300 dólares mensuales de forma totalmente pasiva tuve la oportunidad de dar varias charlas y presentar por lo menos ciertas propuestas en diferentes entidades para promover la oportunidad de construir este modelo de negocio en línea ya que en Colombia en específico hay una oportunidad de oro y es que Amazon va a abrir sus puertas en Colombia va a ser el primer país de Sudamérica en el cual se va a establecer esta grandiosa compañía y una de las cosas curiosas que me pasó por lo menos en las charlas que di es que algunos desconocían totalmente lo que es Amazon que es una de las empresas más grandes a nivel mundial en lo que es el comercio de productos y lo que muchas personas desconocen es que Amazon tiene un programa de afiliados que es uno de los temas que estaré tratando más adelante en este canal en el cual tú puedes promover cualquier producto que se encuentre dentro de su plataforma como si fuese tuyo propio venderlo y cuando la persona compre desde tu sitio web ese producto que tú le estás vendiendo sea cual sea el que esté en Amazon tú simplemente vas a recibir una comisión y Amazon se va a encargar del envío se va a encargar de las garantías se va a encargar de devolución de ser necesario del cobro de los impuestos de todo eso tú simplemente vas a mostrar el producto como si fuese tuyo cuando la persona compre tú vas a recibir un porcentaje de esa venta y eso es algo que pues estaré enseñando acá en el canal de YouTube en los siguientes vídeos desconozco si en el resto de países de Latinoamérica sea tan sencillo por lo menos acceder a la tecnología pero allá sí que están muy avanzados por lo menos en esta área de lo que es el acceso a buenas velocidades de internet la mayor cantidad de personas tienen la oportunidad de tener acceso a un dispositivo móvil pero lo que sí vi es que las personas están muy consumidas por un trabajo que quizás no les esté dando la oportunidad de vivir la calidad de vida que ellos desean ya que los horarios son súper exhaustivos hay personas que trabajan que se van a las 6 de la mañana al trabajo y llegan a las 10 de la noche a su casa y el ingreso que generan con esos trabajos cumpliendo esos horarios no es algo que te permita vivir feliz realmente y si estás cumpliendo un horario que tienes que salir a las 6 7 de la mañana de tu casa para llegar a las 10 de la noche de lunes a sábado no puedes compartir con tu familia para recibir un ingreso aproximadamente de 300 dólares me parece que es algo que consume demasiado pero en esos países no se viven muy bien con esos ingresos por lo que puede ver es lo que hace muy valiosa esta oportunidad de construir tu propio negocio a través de internet ya que créeme que esos 300 dólares mensuales requiere trabajo sí pero la oportunidad grandiosa que tienen es que por lo menos no es un gran reto poder generarlos iniciar tu negocio en línea solamente requiere de crear tu propio sitio web ese es el punto de partida que yo te recomiendo en lo que a las personas que desean iniciar su negocio en línea en mi país a las personas se les hacía un poco complicado conseguir los 12 dólares para poder iniciar eso vía ya que en dos días tú te puedes gastar esos 12 dólares yendo de un lugar a otro en solamente el transporte público entonces que tú puedas dejar de salir por dos días o dejar de comerte una comida en la calle que aproximadamente tiene ese valor un almuerzo en un restaurante te abstienes de eso e inicias tu negocio en línea con solamente 34 mil pesos en el caso de colombia 30 mil pesos creo que da sal está un poco más económico que serían aproximadamente 12 dólares si vas a gabekamedes.com diagonal promo web puedes ver la oportunidad que tienes de adquirir un hotting por todo un año completo por solamente 12 dólares y ese sería tu punto de partida además de que tienes en mi canal de youtube todo el asesoramiento para poder iniciar y pues estaré hablando de estos temas de cómo trabajar con afiliación para que generes ingresos de forma automatizada si quieres conocer cómo construir desde cero paso a paso un negocio en línea puedes ir a gabekamedes.com diagonal curso y allí puedes ingresar en el curso de 14 días que tengo con mi socio en el cual se te explica paso a paso cómo construir un negocio en línea que funcione de manera automatizada y créeme que generar un ingreso pasivo de 300 dólares mensuales será muy muy sencillo siguiendo las instrucciones de ese curso esta es parte de la información que te quería compartir y me ha abierto muchísimo la mente el visualizar por cuenta propia cómo viven las personas allá que creo que se asemeja un poco más al estándar de lo que es latinoamérica en general para que puedas iniciar tu propio negocio estaré dando unos consejos unas recomendaciones más acertadas y si es un tema que te interese déjamelo en los comentarios si tienes alguna duda alguna pregunta o si deseas un vídeo en específico más adelante de un tema que hablen específico me lo puedes dejar en la parte de los comentarios para incluir dentro de los vídeos información que responda a tus preguntas y créeme que de esa manera podemos dar un contenido de mejor calidad para toda la comunidad así que espero tu comentario te lo está respondiendo con todo gusto nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.